Romance confirmado, Romance confirmado, esta situación de Candelaria Tinelli e insisto, se ha convertido en la Tinelli, en la de la familia Tinelli con todas las luces sobre ella, su presentación en televisión, su conflicto con su mamá, su apoyo a su padre incondicional, porque es la verdad la que está más cerca todos los días y ahora obviamente su propia historia. Es la primera dama, van juntos a todos lados, están pegados. Es como cuando en su momento el ex presidente con su lemita iba a todas partes, que la llevaban, es como es ahora, a falta de una compañera, digamos, de pareja, con su papá muy pegada y aparte muy pegada y muy comprometida y muy tal vez haciendo, no sabemos si por propia decisión o tal vez por alguna operación del padre que le dice, no creemos porque es una chica grande, pero viste el trabajo sucio, porque ahí sí, el trabajo sucio, porque salió a todo lo que salió de la chica Guillermina. Lo de Ser Padamí es pensamiento propio, pensamiento propio con absoluta libertad. En otro momento quizá hubiese tenido alguna restricción. Ah, vos decís que antes en realidad no la dejaban hablar. No, quizá antes había un cuidado personal más estricto, digo, pues de hecho, bueno, por algo antes no se hablaba y ahora sí. Claro, claro. Bueno, está bien. Está bueno que levante el perfil ahora que también se viene el reality. O sea, acuérdense que viene el reality de los Tinelli, y también está bueno levantar el perfil porque todo lo que va a ser promoción, si hace ese reality, van a tener dos meses de grabación. Yo estaba pensando, ¿dónde nos podíamos sentar a esperar que se haga el reality de los Tinelli? Estaba viendo a ver si había alguna silla para no cansarnos mucho. Después Marcelo se lo... ¿En breve está incluido Lolo? En breve arrancan a grabar. Sí, todos los hijos, Marcelo y todos los hijos. O sea, que no pregunté por el menor en sí, pero era todos los hijos, supongo que sí. Pero se decía que justamente la ausencia tal vez de Lolo tenía que ver con alguna condición de Guillermina para que se haga el pequeño Lorenzo. Pero bueno, eso se verá, si se hace, dice Paulita, esperamos su debut. Arranca ahora en breve, sí. Con mucha expectativa. Lo cierto es que anoche ya hay confirmación, ya hay blanqueo, con este chico Santiago Urrutia, uruguayo, que está en estas imágenes que podemos ver a pleno, señor director, si le parece, para ir conociendo a este joven que ayer estaba, restaurar mediante Continelli, que es el suegro, ya a esta instancia, con Candelaria, si es que es la novia formal, nosotros vamos a confirmarlo, porque estaban ahí... Gracias a la presentación oficial, quizá. No, ya se conocían en Punta del Este, ya estuvo él en la casa, de hecho yo se los vio mucho en Punta del Este, paseando, andando de la mano por todos lados. Tal vez Candelaria no le quiere poner un título, porque bueno... Porque viene lo de Coti. Viene lo de Coti. Viene lo de Coti, viste, muy formal. Sí, lo había vuelto a seguir a Coti en redes, ahí hubo como una cosa que todos nos preguntamos, ¿habrá un acercamiento o no? Pero bueno, la comida... No, y también se hace debate entre dos mundos, ¿no? El veterano y el muchacho. Pero músicos. Sí, pero músicos. Sí, pero bueno, pero es la experiencia... No, él no es músico, no es músico. La experiencia de Coti, que ya peina canas, y el muchacho que, bueno, tiene la sangre joven, viste, la cosa hormonal. A ver, primera parte de la cobertura. Acá adentro está Marcelo Hugo Tinelli, la ex de Javi García, que ahora está con Guillermina Valdés, y está Candelaria Tinelli con Santiago Urrutia. Acá, mirá, vení, vení. Mirá, 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 mirá. Único medio, exclusivo de socios. Ahí te lo estamos mostrando. La parejita feliz, feliz de la mano. A ver, ahí abrazado, mirá. ¿A dónde va esa mano de candel? Opa, ahí está. Charlan, se mimosean. Nosotros en la selva. Único medio, ¿eh? Único medio aquí, presente, en la noche porteña. Candelaria Tinelli, Santiago Urrutia, Marcelo Tinelli. Fijate que ahí se agarran de la mano. Ahí está, beso. Otro beso más, mucho mimo. Pareja consolidada, ¿eh? Otro beso más. Ah, pero se están comiendo fuerte. Marcelo, Marcelo, pone orden. Ahí está, beso hermoso. Muy acaramelados, ¿eh? Muy, muy acaramelados. Marcelo, pone orden. ¿Qué hace Marcelo? A ver, ponchamela a Marcelo. Charlando, charlando ahí. ¡Bien triunfa. ¡Bien triunfa. ¡Bien triunfa. Gracias por ver el video. Y claro, no podía faltar socios del espectáculo. La novia de Hernán de Laurens, pero fue novia del que hoy está con Guillermina Valdez. Javier García. Con el arqueo. El mundo es un rabio. ¿Vos decís que hablaron del tema anoche? No, seguro que ni le preguntó.